RESTAURANTE JAPANIZ 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 Que yo sé que tú prefieres tocar lo que quieres ver Si ya entendimos todas las señales Hoy voy a hacerte hasta lo que no sabes Porque yo sé que tú prefieres tocar lo que puedes ver Así que vente pa' la oscuridad Tú no sabes de lo que me imagino Tócate, tócate, tócate El piso mojado, cuidado con la zona Tócate, tócate, tócate Como si yo estuviera en persona No te mire arriba pero si te miro más Hoy vente a casa que ya se rompió el posuelo Conmigo está tan caliente que el sol es un bloque de hielo La pringa tiene palabras antes que dinero Y como tú no tienes na', entonces nos vemos luego Y yo, ah, ah Señor oficial, no sabe lo que intervino Ven papi, ven que te tengo una cosita Ya le di cariño pa' que esté suavecita Tú le das lo que ella necesita Dame duro, duro, ponme a gritar A ti te gusta cuando bajo downtown Te pones bellaco cuando soy underground Un duelo, cara a cara Y no me ronques, baby, dispara Que ya yo me puse el chalet con ti, bala Ay, y es que va a apretar Echado eso pa' acá La nalga para atrás Y ahora soy un pobre diablo No tengo de tu amor pero culo tengo varios Droga y alcohol es necesario Solo juego solitario Un hombre borrado de mi diario Tres cachas, marihuana, cito, sí Voyándosele, sube un lecote Eh, what the fuck, como se me gacha Mi ex, la tengo tacha Esa final Al verdad te mire arriba, pero si te miro más Y hoy te pasa que ya se rompe el consuelo conmigo Está tan caliente que el chalet es un coque de hielo Tengo que tener palabras antes que dinero Y como tú no tienes na', entonces nos vemos luego Y yo, ah, 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 ah Que ron tequila y a su ex, no olvido Me baila de arriba pa' abajo y de abajo pa' arriba me besa ya Pa, 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 pa Porque soltera ya está No la puedo resistir De claro que quiero crearte Crearte, acusarte Crearte, conectarte Crearte, acusarte No la puedo resistir Tra, tra, la biografía Tra, tra, yeah, yeah Bésalo, chupa, lo mordi, agárra, lo trágalo Con la champaña tú bájalo, hágalo No le pares bola a eso Vamos a gastar pa'l de peso Jeho quedo loco si tú no verás Tienes la chapa madura que un yes Quédate aquí, que yo cuido eso Llegate al de la cita Acaba con la Rosalía Las amigas que se besan son las mejores compañías Hoy estoy a fuego, estoy chuki Dulce, deliciosa, como una cookie Hoy estoy a fuego, estoy chuki Dulce, deliciosa, como una cookie Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos pero somos homies Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos pero somos homies Tú eres linda, yo estoy ruling Nos besamos pero somos homies Ay, que voy haciendo y deshaciendo Que salgo cada noche que te tengo ahí sufriendo Que en esta relación soy yo la que mando No pares, bola toda esa mala propaganda No necesito una mansión Un carro del año y un millón Yo solo te quiero a ti Tu cuerpo en la arena, el sol Solo tú y yo No tengo más que pedir Y nada te va a desatar Tócate, tócate, tócate El piso mojado, cuidado con la zona Tócate, tócate, tócate Como si yo estuviera en persona Aquella noche que volviste Llorándome convenciste Que tú no querías hacerme daño Hicimos el amor en el baño Hola, hoy tú te ves que te va haciendo Te queda bien Corro la foto, explotó el día Le preguntan qué pasó con él Y muchos le tiran Pero ella pi... Yeah, ma, esa nalga está pa'l cache, 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 cache Y esta turra que se agache, gache, gache Le doy ya hasta que se empache, pache, 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 pache A tu novio le falta cache, ma, que se cache Ey, muevese, chapón Desorden, desorden Si va a nacer algo, la misión aborten Re, re, oh, supremo Nivel de tu culo, extremo Móni, aquí tenemos Y lo que no existe, lo hacemos Fala pro tu pai que yo no quiero dinero Yo ya tengo la riqueza que es você Si quiser casa, yo caso Vamos buscar te amar No, 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 no